Hola, ¿qué haces? ¿Cómo están? Mi nombre es Inicio, un video de un nuevo video para el canal de estamos aquí Mi pito, ¿está todo bien? La gente está cayendo como hormigas Mi pito Mi pito, mi pene Ya no está mi pene Oh, pero fue súper képico, esa partida estuvo que... Ah, súper képico Bueno, estamos aquí en un parkour Está súper que fácil el parkour, no me lo he pasado, pero ya lo estuve practicando Así que pues, vamos, vámonos rápido Es un parkour entre equipos, así ya pues Para que se haga más entretenido, no nos estamos matando entre pura gente y vamos a ello Muy bien, vamos a pasar a este parkour lo más rápido que podamos O sea, es de una, de OnePirulice O sea, vamos, cruza Muy bien Muy bien, muy bien, Denilson, muy bien Hasta ahora vas muy bien, Denilson, ni para qué Ni para qué insultar O sea, todo está feliz Todo está muy bien en el canal Voy a ponerme aquí en modo sigilo porque no quiero caerme A ver Muy bien, ahorita creo que soy el único que se está pasando el parkour ¡Uy! Es que cuando yo hablo sobre algo, boom, siempre me pasa algo A ver A ver, bueno, si salto de aquí Muy bien, Denilson, me pica la pierna Muy bien, saco el micro de aquí que me estorba ¡Tup! ¡No! ¡Ah, la madre! Que me caigo de culo Bueno, la cosa no fue, no morir, a ver Mierda, ahí sí la falla A ver ¡Uy! Por poquito, o sea A ver A ver, sigue No te voy a matar, ni tú tampoco, muy bien Ya Exacto Sí, así me gusta O sea No nos conocemos, pero igualmente no quiero problemas No quiero enemigos en este gameplay A ver A ver Bueno, salta de ahí, salta de ahí, salta de ahí, salta de ahí, salta, 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 salta Pero pendejo, no te estoy haciendo nada, no seas pendejo, solo salta Muy bien A ver Muy bien, vamos Vaya, vaya, vaya No, parce, no con la pipa No lo mate con la pipa No mates con la pipa A ver Uy, por poquito, o sea, llegué por pena Llegué por pena Maldito mosco A ver Muy bien Creo que alguien se lo está pasando Si no me equivoco A ver Si no me equivoco Alguien se lo está pasando ¿O qué? Muy bien Volví a donde estaban A ver A ver Muy bien, muy bien, muy bien Nada mal Modo sigilo Muy bien Otras modos sigilo Muy bien Modo sigilo Muy bien A ver Vamos a hacer que hacer un modo sigilo Muy bien Muy bien Tengo escopeta O sea, es que no está toda la gente que no se pasa el parkour Muy bien, muy bien O sea Todo está yendo perfecto O sea, no me quejo de nada La verdad Estoy A ver A ver, a ver muchachos Dígame que No creo que me lo voy a pasar este parkour A ver ¿Por dónde tengo que irme? A ver Hmm Ganas de hacer trampa Tengo Pero no me lo voy a ver A ver A ver par Si estoy aquí a punto de pasarme el parkour Así que No te la juegues un huevo Porque te voy a matar Ya Es que Ya me lo voy a pasar el parkour O sea, es que Pum Por andar aquí Hecho el papirrico Me caiga y me muera Que te jodan Rockstar Que te jodan Wow, es que O sea, es que lo que yo digo O sea, es como para cagarse En serio Me juro que es para cagarse Todo lo que O sea, es que mi corazón estaba al full Y yo dije Ya me lo pasé Pero no entiendo Había como un espacio Entonces no creo que hay como pasarse eso De ahí Creo que es como para acá Ahí ya Mierda todo A ver Salta Salta Vamos a concentrarnos nuevamente Porque Pues a Ya la teníamos pasada Solo que Yo la quise cagar Mimmo A ver A ver Concéntrate Concéntrate A lo full de Nils Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué pasa aquí? Y saltas Aquí ya saltas Aquí ya puedes saltar Uy, por poquito Uy, ya Solo me imagino el dolor Como es haber golpeado la trampa A mi personaje Ahí Eso sí que habría sido doloroso Uy Otra vez doloroso No, que te caes Vamos Vamos a ver Juan Camilo Bueno, nosotros estamos aquí Solo 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 gente buena A ver O sea, me refiero a Amigos Claro Está Juan Camilo Y otro más No te creo Hombre Pero ¿Qué? A ver A ver Tranquilo Es que yo Este parkour Yo lo veo Que es fácil O sea No hay por qué No hay por qué Morir A ver Corre Corre Aquí No Corre Aquí Porque ya veo Esa gente Que viene Con ganas De no ser Amigos A ver No Venga Ah Mierda Justo cuando me Quieres esquivar Esa mierda No puedo esquivarme A ver A ver Compórtate Perro Compórtate Compórtate Vamos aquí A jugar todo legal Un escopetazo Para el que se quiera Pasar de pilas En este video De aquí A ver Vamos Sigue Sigue Sigo Digo que sigas A ver Sigue Muy bien Exacto Dame like A ver Quien es ese Que me dio like Me gustan tus videos Sean como el muchachos Hombre Que no puedo pasar Muy bien Ya puedo A ver Adiós Que tiene escopeta Que tiene escopeta A ver Que tiene escopeta Que tiene escopeta Wow Fue épica A ver A ver No la cagues Puta madre Dije que me caía A ver Mueve sigilo Mueve sigilo No A ver A ver Chao A ver A ver Salta Muy bien Aunque sea de trombo Pero Te agarras con los dientes Ah Corre 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 Que modo de sigilo Muy bien Salta Muy bien Por puto Por puto Por puto Siempre sufro Esa parte de ahí No sé por qué Como que Pierdo el control Del mando A ver Puta También Desde que luego Es por poco O sea A ver Máxima concentración En esto Máxima concentración En esto Muy bien Máxima concentración En esto Donde que me caía yo Ya escondía Me valía Verga A ver Muy bien A ver Vamos a sentarnos ¿Por dónde es? Es que no me acuerdo ¿Por dónde era? Si es por abajo No, por acá arriba Por acá arriba A ver No te caigas Por el amor de Dios Uh Papá A ver Vamos a sentarnos Por aquí A ver Máxima concentración En esto Nielsen Por favor A ver Con cuidado A ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Volvemos de nuevo Para acá Puta madre A ver Es que quille un espacio O sea No sé Qué pretende que haga Sin tirarme O no Tengo ni puta idea Pero a ver Yo con coger esto Puta Yo con coger esto O sea Ya estoy feliz O sea ¿Para qué más? ¿Entienden? O sea Es como A ver Es como si fuera Cogido las armas ¿Entienden? Verga Saca recarga A ver A ver A ver Ya las voy a dejar hacer A ver Quiero hacer aquí una cosa A ver No sé si jugármela Un huevo O La verdad No tengo ni puta idea De qué hacer aquí Pero aquí Un espacio Que te cagas A ver Quiero A ver Quiero hacer una cosa A ver Puta madre Puta madre Aparte que te dejé De ya dispararte Jodes cabrón Jodes Genial ¿Quieres jugar así? Pues juegas así Pendejo Verga No sé cuál fue El que me A ver Es que no sé cuál fue En el que me comencé a disparar Si no Ya la fuera a cagar Mierda Ya no tengo balas de escopeta Que te cagas Que te cagas Que te cagas Que te cagas Uy ¿Pero qué? Soy el mal Bueno Yo solo con llegar hasta ella Para mí es como Verme lo pasado Ya que nadie se pasó A ver Cuidado 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 Rapper Cuidado Este man anda Lagiadísimo Me da miedo Mejor que me han dado Aparecer delante Mía en mi car En mi Your fucking face En mi fucking No te caigas Por el amor de Dios Denilson Ay que linda A ver Si me gusta cuando te paras Para el lado contrario Es hermoso Es más hermoso Que Uf Uy Dios Salta muy bien Corre aquí un poquito Nomás No No te jode ¿Cuál es? A life is quite Ay papito Ahorita si vas a ver Lo que te va a pasar Perruño Vas a ver Hijo puta Puta Por las huevas Consigues enemigos Perro Por las huevas Quieres enemigos Por las huevitas Parce Ajá Pendejo ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Verga Esco puta Que se lo va a pasar Mátelo a ese perro Mátelo a ese perro De ahí Hola verga ¿Dónde te vas a pasar Pendejo Ah Eso se lo pasa Por tu compañero Andarme de payaso Y conmigo A ver Puta Corre Salta de aquí Salta de aquí Salta de aquí Salta de aquí Mierda A ver Ahí estás Cobrón Ahí estás Verga Se manda con un la Puta madre A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a matar La que me comienzo a matar De antes A ver Ya se cayó Se cayó Lo mataron Lo mataron Lo mataron Juan Camilo Lo mató Bien Puta madre Pero o sea Cogió la escopeta Este perro Pues si me duele mierda Porque al final Yo ya fui el único Que llegué hasta allí A ver A ver Si tú eres el payaso Tú eres el payaso Tú eres el payaso Tú eres el payaso Pendejo Tú eres el payaso Muy bien Muy bien Corramos Corramos muchachos Corramos muchachos Todo el mundo anda Con un la Que se caga A ver ¿Qué hiciste Segundo Camilo Guarda A ver Muy bien Muy bien Aquí lo único Que tengo que hacer Es correr Muy bien ¿Quieren jugar así? Jugamos así Yo les hago caso A ustedes Lo que ustedes quieran Así Pendejo Para que te acuerdes De mí Es que me hacen Amputar Por las huevas Parces La puta Estoy agresivo En el video Los celos Yo estoy agresivo A ver Así tú eres el de muy rico A ti te quiero cagar Pendejo A ti A ti A ver Pásate 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 Pendejo Pásate Tengo una bala Una bala de la victoria La bala de la victoria Se llama esta La bala de la victoria Y no muere Y no muere O sea Ya no tengo más armas Así que mejor Corren El tampoco tiene armas Porque si estuviera Estuviera matando También a punta De bala Pero no tiene Así que Es mi momento Para aprovechar Y salir corriendo De aquí Una vez por todas Corre Muy bien No te caigas Corre Correle Correle Nadie más Tiene bala Yo a todo el mundo Se le cargaron las balas A ver Corranles Porque yo les he No les perdido La vida Chavos A ver A ver Muy bien Muy bien Buena esa Buena esa Buena esa Buena esa No Uy Dije no salte A ver Corren Corre Vamos Muy bien Muy bien Necesito estar demasiado lejos Para que no me maten Estas manos de aquí A la puntería No les llegue A ver Uy dime que si A ver Moda sigilo Moda sigilo Muy bien Moda sigilo Digo Moda sigilo Perfecto Muy bien Moda sigilo Nuevamente Muy bien Muy bien Muy bien Cogete por favor Cogete la madre Que te va a coger Pendejo Voy a hacer algo A ver Si es que vuelvo a llegar Donde estaba el rifle Voy a tirarme De trompa Voy a tirarme los cicos A las armas Y así tal vez Podré coger algo Ojalá Ojalá me funcione Lo que quiera hacer A ver Verga Se van de aquí Comenzaron Comenzaron No te creo Que el mundo Que es un sulagueado Aquí Pero venga No te jode En la madre Aunque sea No No ganamos Ni de coña Solo faltan Tenemos cuatro minutos Todavía para pasar Hasta aquí No Ni de coña La ganamos Quiero No tengo balas De nada Este pendejo Se llega a parar Arriba Y crean La puta madre Cabrón La puta madre Esta banda Aquí ya me tiene Fichado Yo también Lo tengo bien Fichado Solo quisiera Balas de Franco Nomás A ver No sé Cuál es el que cogió Las armas De aquí La verdad No tengo ni idea A ver Vamos a meter Cuidado Que si aquí Ha recolgado Maldita sea Fuck Me cago Vamos a meter Nos el icono Y vamos a enter Nos pasar el parkour En esos tres minutos Que nos quedan A ver ¿Qué? Muérete ¿Por qué no muere? No entiendo ¿Por qué no muere ese man? A ver Corramos La puta ¿Será que nos gana? Bueno Si ya nos van a ganar La partida Pero me imagino Que yo soy El primero En nuestra partida ¿Qué carajo Se estoy haciendo? Salta de aquí No Juan Camino Es el que me va ganando Por una muerte Y va siendo el mejor Hasta ahora En el En el Racketing A ver Máteno más Ese pendejo De ahí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Vas a cogerle La munición De ese man? No 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 Dejo munición Pero tiene demasiada munición Como para que se la acabe Tu puta madre A ver Vamos a Irnos con una pistolita A ver Se suicidó Muy bien La puta madre Ahora me tiene fichados Ah Ver que el comisor Para tirarme A todo el mundo A ver Mierda No te jode Cabrón Vamos a quitarle el icono Vamos a ver Más bien A ver Quien se fue Ya desde la partida No se fue nadie Todavía A ver A ver Pero ya te estoy pegando Un cachazo Y no mueres O sea ¿Qué puedo contigo? O sea Muérete perro Corre 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 Que te voy a meter Por detrás Muy bien Muy bien Aquí estamos entre todos O sea Aquí estamos todos Y todo el mundo Sabía que nos franqueaba A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a utilizar esto Vamos a correr por acá Mierda Vamos a hacer el zig zag El zig zag Vamos a hacernos aquí Solo adicción A la coquetilla Vamos a cubrirnos aquí Vamos a cubrirnos aquí A ver Quien viene A ver Yo me voy a quedar por acá Atrás A ver A quien viene Por aquí Vamos a hacer Por ahí Unas cuantas Coquetillas Muy bien Pero muérete cabrón Así me gusta Así me gusta Este es Capo Me confundí con Tranquilo Capo Que yo aquí te cubro Yo aquí te cubro Yo aquí te cubro Verga hijoputa Es que este man aquí ya Ya no tiene fichado Por gusto Busca enemigos Por gusto Busca enemigos A ver La madre Pero Matt ¿Por qué no muere? O sea Muere después de un tiempo ¿Qué clase de chiste es este? Bueno Solo espero que el video Les haya gustado Y si saben que es así Me pueden regalar un me gusta Y compartirlo con todos También suscribirse al canal Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y pues nada Sin nada más que añadir Adiós